El director distrital de salud, Esperantas y River, de Jardín Morales, aquí en el sector del centro comercial, donde los jóvenes han acudido hoy sí con una gran cantidad a vacunarse. Bueno, muchas gracias, estimado, por la entrevista. Como siempre, ustedes medios, a su vez, son los que son pioneros en todo lo que es la noticia y la veracidad. Pues bueno, si bien es cierto, gracias a usted también por haber ayudado a esta convocatoria. El día de ayer sabemos que usted publicó que se iba a hacer ayudándonos a promocionar la vacuna y le agradecemos de antemano como Ministerio de Salud Pública, como Coordinación Zonal y Distrito de Salud. Bueno, si bien es cierto, han asistido el día de hoy, una gran afluencia. Nosotros tuvimos lunes y martes pequeña cantidad con usuarios de 17, de 15, de 16 años que no venían a vacunarse. Pues bueno, se tomó la decisión con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, a su vez su coordinación zonal y los distritos, nosotros pudimos coordinar. Hablamos con los medios, nos ayudaron a publicar y por ende hoy hemos tenido una gran acogida en la cual nosotros estamos predestinados a vacunar un total aproximado de 3.000 a 4.000 personas estudiantes de básica y elemental y bachillerato en este punto de vacunación. ¿Tienen una gran cantidad de personas para poder atender? Bueno, sí. Esto fue un convenio que realizó La Favorita, a su vez lo hizo con El Gran Aquí y a su vez con la Cruz Roja. Ellos pusieron el personal, nosotros como Ministerio hemos colocado vedores que son de estadística, de vacunación y médico, para que haya cualquier altercado que no esté en la capacidad de resolver, nosotros podemos resolver lo antes mencionado. La coordinación viene específicamente de la empresa pública, como es la parte del Ministerio, la empresa privada como es la favorita y a su vez la Cruz Roja. ¿De ser necesario ustedes pueden incrementar el personal en caso de que venga más personas? Sí, nosotros estamos preparados, hemos incrementado dos enfermeras más de parte del Ministerio de Salud Pública para apoyar a la vacunación. Estamos vacunando a los estudiantes desde los 14 años en adelante, como a su vez también a los adultos, pero a los adultos que se les aplica es la vacuna Sinovac. A los estudiantes de 14 hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, específicamente es la vacuna Pfizer. ¿Y a cuándo empezarían para los B12? ¿No hay disposición? Ya ahí estamos vacunando de 12 años hasta 13 años, bueno, de 13 años en adelante, ¿no? De 12 años, perdón, para adelante, siempre y cuando tengan una morbilidad. O sea, los de 12, 13 y 14 que tengan morbilidad como patología, obesidad, diabetes, hipertensión, VIH, discapacidad, presentan su certificado avalizado por el MSP o por el IES y nosotros automáticamente lo vacunamos. Las personas de 12 años hasta 14 años que no tengan, tienen que esperar al momento que ya nos den la disposición para poder vacunar. Estamos abriendo ya, estamos en la cuarta fase, también vamos a vacunar en los próximos días a todos los que son inmigrantes y a su vez se les generará un código único para vacunar a todas las personas con la vacuna Unidosis CanSino que nos está por llegar el día domingo. ¿Qué tiempo van a estar aquí en el Montecasio? Hasta el momento tenemos predestinado hasta el día domingo, pero en caso de ser necesario y necesitemos más tiempo, la empresa privada ha dicho que pueden poner a disposición por mucho más tiempo. Nosotros estaremos prestos a verificar si tenemos una gran demanda entre mañana y pasada, pedir la expansión de más días para poder seguir vacunando aquí, que hemos tenido acogido.